Gran resultado del handbiker totanero Alfonso David López en la Copa de España disputada en Puerto Lombreras con un segundo puesto en modalidad contrarreloj y primero en modalidad en líneas. Muy buenas totaneros y totaneras, este es el titular que poníamos en esta misma casa, en Totanas Noticias y aquí tengo al handbiker, Alfonso, aquí lo tengo a mi derecho. Muy buenas Alfonso y muchas gracias por sentarte aquí un ratito con nosotros a charlar. Vamos siempre sentado. Muy bien, ya sabes que como siempre nosotros en esta casa intentamos apoyar deporte, todo lo que podemos y en concreto el deporte totanero que se haga en Totanas o de totaneros que lo hacen fuera. En tu caso, pues hemos comenzado ya fuerte diciendo que hace poquito en Puerto Lombreras estuviste en una Copa de España con un muy buen resultado. Entonces ya pues resúmenos un poquito, cuéntanos cómo fue aquello, cómo fue la experiencia allí en Puerto Lombreras. Fue un circuito en el que se hizo muy rápido porque se tenía previsto estar a realizarse en otros sitios, en otros lugares y no pudo ser. Entonces Joaquín, un muy buen amigo, lo hizo en cosas de dos semanas, cosa que es muy difícil, es muy difícil sacar esto adelante. Y bueno, espectacular. Fue una crono, más bien crono escalada, que había unas pendientes y demás que había que apretarse. Y luego la carrera en línea famosa de ruta de allí, muy bonita y también durilla cuando va llegando a meta, pero bien, bien. Bueno Alfonso, estamos dando por hecho que la gente que está viendo esta entrevista en su casa, que conoce la modalidad de la que estamos hablando, que conoce lo que es la handbike y tal, pero nosotros sabemos que por desgracia todavía es un deporte un poco desconocido. Entonces por si hay algún rezagado que todavía no sabe de lo que estamos hablando, explícale tú, ¿qué es la handbike? La handbike es un deporte adaptado, mediante tres ruedas, porque no tenemos donde apoyarnos. Es un habitáculo en el que entramos, nos dejamos caer en ella y subimos los pies y pedaleamos con nuestras manos porque no tenemos otra cosa con que ejercer fuerza. Y nada, puesto de tener la trasión trasera, la tenemos delantera y igualmente con una bicicleta normal y corriente, sus cambios, sus platos y a pedalear con las brazas. Y nosotros además en Totana pues tenemos la suerte de tenerte a ti como representación de este deporte y que te vemos siempre entrenando y consiguiendo resultados tan buenos como estos en Puerto Lumbreras. Teniendo una representación en este deporte como es la tuya, tan importante y que estamos viendo que estás consiguiendo, pues la verdad muy buenos resultados dentro de esta disciplina. Nos extraña un poco también ver como, por ejemplo, en Totana pues no se hacen este tipo de pruebas. Entonces, ¿tú crees que en un futuro algo se podría hacer aquí o hay algo visto? Sería interesante, sería interesante el llevar a cabo una prueba aquí en nuestra localidad y llamaría gente y esto se movería, sería más visible. Tenemos una localidad muy bonita y no sé, sí, se podría plantear y presentar y demás. Comentábamos unos minutos antes de empezar esta entrevista así detrás de cámaras, pues me estabas explicando que dentro de este deporte hay, igual que en fútbol tenemos la Liga, la Champions, la Copa de España, pues aquí tenemos Copas de España, Campeonatos de España y luego hay otras pruebas también que se hacen como aparte, ¿no? Sí, serían pruebas convencionales, no puntuales, simplemente por alcaldías que deciden promover un poco este deporte y yo ole por ello, porque no es nada fácil y más aún algo que no está dentro de lo que es el campeonato. Es un deporte que va cogiendo más participación cada vez o más o menos cuando tú vas a una prueba de campeonato de España, Copa de España o que no sea de esa modalidad. ¿Con cuántos participantes más o menos cuenta la prueba o cómo se suele desarrollar? Ahora, sinceramente, hemos recibido un golpe muy duro, ya no en el ciclismo adaptado, es que lo hemos recibido todo. Entonces, no podemos hablar sobre números de participantes, porque, de hecho, los que a lo mejor normalmente venían, portamos a esto, se rezagan un poquillo, pero bueno... Bueno, en concreto en Puerto Lunguera, por ejemplo, que fue la última, ¿cuántos participantes hubo más o menos? Creo que hubieron unos 49, pero eso normalmente serían más de 50 y más de 60, sí, sí, sí. Bueno, como en todos los deportes, pues poco a poco se va recuperando un poco la cosa también. Eso es lo que esperemos, que se vaya a venir pronto esto hacia arriba, porque es que si no... Poco a poco, poco a poco. ¿Con quién luchar? Alfonso, yo tengo algunas dudas que supongo que la gente también puede tenerlas en su casa cuando vea esta entrevista. La handbike que vosotros lleváis, es un vehículo que se haga a medida para cada persona, para cada corredor, o hay empresas que se dedican a la venta en general de handbike igual que de bicicletas normales, y sobre qué presupuesto, cuánto vale una handbike, es lo mismo que una bicicleta normal, o cómo está eso. Efectivamente, hay cadenas de montaje, que hoy en día ya vienen todas con sus puntillos, puntillos de como el sillín o el manilla de la bicicleta, sí, regulables, respaldos, ahorquillas, en fin, que se pueden, se hacen sobre cadenas de montaje, y otras, relativamente, las de aluminio allí, casas que te miden, y te clavan, y te la hacen a tu medida, y es lo que hay, no te puedes poner más gordo, porque si no, no coges, pero sí, normalmente son de cadena de montaje, y vienen todas y se pueden regular, son ajustables. ¿En qué rango más amena estamos? Quizá a alguien que lo esté viendo le interesa, o está pensando en adquirir una, aunque como con las bicicletas y los coches, y todos los vehículos en general, hay mucha gama, supongo que aquí también. Sí, hay de todos los precios, de lo que te quieras gastar, de lo que te quieras gastar, para arriba. Bueno, tú llevarás buena máquina, ¿no? Sí, no es mala, no es mala, mala irte no es. Bueno, Alfonso, ¿cuánto tiempo llevas con este deporte? Llevamos, llevaríamos, yo creo que empezamos en el 2015, o sea, unos cinco o seis añicos llevamos ya. Bueno, poniendo en antecedentes, ¿cuánto tiempo llevas en silla de ruedas? Y desde que estás en silla de ruedas, decidiste inmediatamente hacer este tipo de deporte, ¿fue ya pasado un largo tiempo? ¿Cómo se sucedió esto? Fue, 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 fue que llevamos desde 2009, fue mi accidente, o sea, 11 años. ¡Oh! Y esto fue a partir de mi chica que, oye, no puedes estar siempre andando al gimnasio, que mira cómo te estás poniendo, que no cojas en la silla de ruedas. Entonces, ¿a partir de qué año has dicho que empezaste con la handbag? En el 2015 creo, 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 creo que sí. Unos seis añitos después comenzaste con el deporte. Sí, ya empezamos a cambiar. Y desde 2015 hasta 2021, que estamos ahora mismo, bueno, ya casi entrando en 2022, ¿has notado un cambio importante en tu vida relacionado con este deporte? Totalmente, totalmente lo recomiendo encarecidamente, porque esto... No hay palabras para describir cuando te montas y sales a la calle, te sientes libre, te sientes libre, cero preocupaciones, cero dolor, te centras en tu bicicleta y para adelante kilómetros y kilómetros. Es que lo recomiendo encarecidamente, vuelvo a repetirlo, porque es nuestra salud y si no nos cuidamos nosotros, nadie nos va a cuidar. Y ya no solamente salud física, sino también mental, ¿no? Sí, por eso te digo que es dolor, porque hay quien padece dolor neuropático y un dolor mental que sufrimos en silencio mucho y es muy jodido hablando en plata. Si se me permite la expresión y eso te ayuda, porque te distrae muchísimo, muchísimo, te distrae muchísimo. Bueno, Alfonso, como en todos los deportes, ya vamos acabando esta entrevista, pero no quiero que se me queden algunas cosas importantes en el tintero. Llevan una preparación y más tú que estás yendo a competiciones y demás. ¿Tú llevas alguna preparación en concreto? ¿O para esto se tiene un entrenador? ¿O qué tipo de alimentación llevas? ¿Cómo te preparas? Para todo y en todos los deportes se necesita un preparador, tanto físico como de comillas, como se suele decir aquí. Y el que diga que no es mentira, vamos, como... Pero sí, no, a la larga al final te haces y te organizas y tu planning te lo saca, entre comillas. Llega un momento cuando llegan las pruebas fuertes, tienes que tener a alguien encima sí o sí. ¿Ahora mismo te dedicas exclusivamente a este deporte? Inclusivamente, dijéramos, me dedico a cuidarme, a cuidarme, o sea, mi cuerpo, o sea, la salud, eso es lo principal. Pero vamos, sí, rehabilitación, gimnasio, bicicleta, natación, lo que se me presente, para allá que vamos. Y las pruebas que se hacen, Copa de España, Campeonatos de España, lo que sea, ¿son rentables a nivel de deportista? ¿Lo que te cuesta desplazarte en algunos casos? ¿Hay premios? ¿Está reconocido? Normalmente no hay premios, o sea, hay trofeos, pero premios, lo que dijéramos, metálicos, las hay que las cuentas con una mano. De aquí sale todo de uno, del bolsillo de uno. Hay poca ayuda o ninguna y, bueno, animo a tantísimas empresas que tenemos aquí en Totana, si nos quieren echar un cable o alguna, pues oye, se recoge tan amablemente y gustosamente y se le haría el patrocinio correspondiente. Pero de deporte tenemos que habernos dedicado al ping-pong, que es más barato, porque esto es muy caro, es muy caro. Al final dicen que los palos con gusto no hacen daño, entre comillas siempre, pero... Bueno, bueno, bueno. Bueno, Alfonso, vamos a ir terminando, ha sido un placer hablar contigo. Ya sabes que Totana Noticias es tu casa y que cada vez que necesites algo aquí estaremos para darle difusión al deporte y a este deporte en concreto también y esperamos que en un futuro próximo, si puede ser, podamos verte compitiendo y haciéndote con la victoria en Totana, aquí. Así que, empresas, administraciones, dejamos el mensaje que ya que se va recuperando este tema de la pandemia y se recupera el deporte, empujemos un poquito más a este deporte que sigue un poco desconocido todavía. Alfonso, lo dicho, mucho gusto, mucha suerte, ¿te quedan más pruebas todavía que disputar? ¿Te vamos a ver en alguna prueba? La última, la última. ¿Dónde es? Para encadar su de los vidrios. ¿Eso dónde está? Perdona por mi ignorancia. Eso está, no, no, eso está entre Ávila y Toledo. Allá en Cadeo. Te va a pasar frío. Esperamos que tengas suerte, que termines la prueba y si puede ser que te vengas con algún trofeo. Nada, nos vemos en la próxima, Alfonso, y a vosotros también, si os ha quedado alguna duda, alguna cosa que se nos haya escapado aquí en esta entrevista, pues aquí abajo en los comentarios podéis escribirnos e intentaremos respondernos, responderos, perdón, a todos los que podamos. Me quedo aquí con Alfonso y a vosotros os veo en la próxima entrevista. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.